Hola amigos, soy Vito García Quiedma, director de la película Cintos Snub y los quería invitar a la nueva versión del Santiago Horror, este gran festival de cine fantástico de terror a realizarse esta vez de forma online. ¿Cuándo va a ser? Va a ser en octubre, así que atento a la información que suban nuestros amigos del festival. ¡Nos vemos!